Bueno, la verdad que me siento muy feliz, agradecido con Dios por esta bonita oportunidad que me dio. Estoy agradecido con el ministerio, con el comité olímpico, con Indervalle, con Jumbo, con mi esposa, con mis hijos, con todo mi pueblo, porque yo sé que me enviaron esas bonitas energías para que todo saliera muy bien. A la federación, a mi entrenador, al fisio, a todos los que estuvieron conmigo. La verdad que se ve el resultado, no fue nada fácil, pero logramos el objetivo que era lo más importante. Bueno, estábamos muy enfocados, llevamos más o menos 15 días concentrados fuera de las redes sociales, de todo, porque quería... Y esto es un sueño que no tengo desde hace 4 años, es un sueño que tengo desde los 10 años, de que inicié este deporte en sí, que lo tomé como proyecto de vida. Yo dije que quería ser medista olímpico, que quería ser ese referente para algún día poderlo demostrar de que sí se puede y que vale la pena luchar por sus sueños. Entonces, la verdad que en cada movimiento le metí todo, como siempre lo dije, fallé dos movimientos, pero bueno, saqué la casta y los últimos movimientos los pude hacer y gracias a Dios se obtuvo la medalla. Estuvimos a poco del oro, pero bueno, hay que seguir trabajando. Eso demuestra que Colombia y nuestro levantamiento de pesas fue ganar también muchas medallas de oro. Ya los grité con toda el alma, porque la verdad no ha sido nada fácil. Esto fue un proceso demasiado difícil, todo lo que hemos pasado. Y vivir esa experiencia de montarse en un podio en olímpico lo pude lograr. La verdad que me inspira e inspiro yo sé que a muchos deportistas en Colombia. Yo creo que ustedes me hicieron una entrevista a mí en el 2014, que yo decía que algún día quería estar en un podio en olímpico. Estamos en el 2021 y lo logré. En Río, lamentablemente no pude lograrlo. Ya todos saben la historia de lo que pasó. Muchas veces me sentí que no era medallista olímpico porque no había vivido eso. Pero ahorita lo logré y no hay palabras para expresar, porque es un esfuerzo de muchos años que se está viendo reflejado ahorita. Y es una alegría que incluso se me agueron los ojos porque la luché mucho. Muy duro, la verdad que muy duro. Yo fui uno de los deportistas que siempre me quedé callado porque no me gusta la polémica, no me gusta hablar de los demás. Muchas veces me sentí muy atacado por muchos colombianos incluso, pero así es esto, así es la vida. Pero yo estaba enfocado en poderme superar y en poder obtener esta medalla aquí. Lamentablemente mis compañeros no pudieron venir. Jonathan Rivas, Francisco Mosquera, Valeria Rivas, Lady Solís. Rosive Delgado, que son unos monstruos también. Yo sé que si ellos hubiesen estado aquí también, le iban a dar mucha alegría a Colombia. Pero bueno, Dios pone pruebas y desafíos y también escoge. Y esta vez nos escogió a nosotros tres, que fue a Robayelga, a Mercedes y a mí. Y ya yo lo demostré que sí se puede. Ahorita faltan ellos y sé que el martes vamos a sentir mucho júbilo también con Mercedes. Y el sábado con Santiago Robayelga. Claro, yo sé que todos ellos se la gozaron porque desde un principio, por muchos problemas que tuvimos, desde un principio todos sabíamos que los que vinieran le iban a dar todo por Colombia y íbamos a competir por ellos. Esta vez me tocó a mí, le agradezco tanto a Dios por eso. Obviamente a mis compañeros porque sé que me enviaron esos bonitos deseos para que pudiéramos salir adelante. No, la verdad que muchísimas gracias. Gracias, más que una tendencia, yo lo que quiero dejar es como ese legado de que los sueños sí se pueden cumplir siempre y cuando tú creas en Dios y creas en tu talento. De verdad que a todos esos niños que vienen atrás, como un día yo lo hice, que vi a Mariana Pajón, a Catherine Ibargo, a Diego Salazar, a Oscar Figueroa, yo decía, algún día, mano, algún día yo voy a cumplir mi sueño de también ser medallista olímpico. Ustedes también lo pueden lograr. A veces, muchas veces, la disciplina le gana el talento. Tienen que tener mucha disciplina, mucha constancia, creer en ustedes. Por más obstáculos que tenga uno en esta vida, hay que superarlos. Siempre y cuando lo superes y lo logres, lo puedes lograr. Y ahorita Dios me dio esa oportunidad a mí. Me considero una persona que, a pesar de que muchas veces no lo digo, soy una persona muy enfocada en lo que quiero y ese legado lo tengo de mi papá. Y la verdad que, si mi papá estuviera vivo, estuviera muy orgulloso del hijo en que me convertí. Porque ya son dos medallas y él tenía un sueño de que yo fuera a Juegos Olímpicos. Y le di dos medallas olímpicas. Y la verdad que, si yo lo logré, muchos niños y muchos jóvenes, incluso deportistas ya que dicen, ay, ¿será que sí? Que ya están supuestamente viejos, lo pueden lograr. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y esperemos que Mercedes, Santiago Rallega, obviamente, mi disciplina, podamos también seguirle dando esa alegría. Y obviamente a todos los colombianos que estamos aquí, porque ya todos somos ganadores. Después de esa pandemia tan dura que tuvimos en el mundo, esos 71 deportistas que clasificamos, ya somos ganadores. Y obviamente esta medalla también representa mucho, pero ya el venir aquí es algo muy importante para todos. Y a todos los que han competido, decirles felicitaciones a los que tienen que competir. Desearles muchos éxitos, porque yo sé que también ellos se han esforzado muy duro.